Saludos amigos de High Open Mind Les saluda a este humilde servidor Arroba J Pulido 0306 En esta semana 97 Interesantísima El tema de perderse, de perder De perdernos O encontrar a alguien perdido en el camino Y ayudarlo a que se encuentre a si mismo Pues bien, este tema Lleva un poco de eso Y espero que Sea del gusto de todos mis amistades Se titula La fortuna de un error Espero Les encante En una vieja paleta Hallaron un gran tesoro Un niño recién nacido Entre monedas de oro Era una tarde de abril Cuando una gran muchachada En un imenso terreno El ritmo lo practicaba En uno de sus mangas La pelota se perdió Con un volcán tremendo Esta desapareció De pronto ya no cercano En el monte se escuñó En el guión sobre un nacido A quien nadie abandonó Uno de tantos mil años Uno de tantos mil años Por fortuna lo encontró Y al verano recién nacido Y al verano recién nacido En sus brazos Y al verano recién nacido 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 Una casa para mí Al cumplir 18 años Una noche De esos dos Que venían los siguientes Abandoné a mi No sé que ya no estaba fuerte Muchas gracias